Mario y sus estrellas El bajo, la ponte, el timbal Con el piano y el coro Te van a poner a gozar El bajo, la ponte, el timbal Ven a gozar 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 Pero ponte cabroso y ponte a bailar Ven a gozar Ven a gozar Pero la rumba te está llamando Ven a gozar No me diga nada, no me diga nada, no me cuente nada Ven a gozar Ven a gozar Que no me pare la rumba Oye, no me... No me diga nada, no me diga nada Gracias.